Se llama el curso ecuaciones diferenciales y lo que se ve aquí es encontrar la solución de esas ecuaciones diferenciales, es decir cuánto vale la función de tal modo que me cumpla con la ecuación diferencial es decir aquí la función es la Y, que es la que está derivando es respecto a X, el que está arriba es la función, es la Y, depende de X entonces, aunque no lo ponga ahí que depende de X, vamos a asumirlo de hecho abajo está la variable independiente en la derivada, el de arriba es la función y el de abajo es la variable independiente hay muchas formas de expresar una derivada también puede ser así pone una mala pura Y, prima le llama que es la Y derivada si no dice con respecto a quien justo asumes que es respecto a X yo tengo algo así por ejemplo pues ahí yo voy a asumir que es respecto a W porque estoy viendo la W el otro lado yo tengo ahí la derivada de la función que dice que es igual a 2 si ustedes grafican eso están graficando la derivada en este caso es un 2 constante pero ustedes lo que tienen que encontrar es cuánto vale la función es decir ustedes pueden graficar la función que es la Y en este caso vamos a ver aquí varios métodos para encontrar esta función Y aquí en este caso pues es muy sencillo una constante de 2 es la derivada dependiendo de tipo de ecuaciones pues va a ser el método que vamos a usar ahorita como es el primero que hacemos va a ser bien fácil vean que en este caso es una derivada nada más sin embargo también es una ecuación diferencial cuando tengamos nosotros una ecuación que tenga diferenciales por ejemplo así esa que está ahí es una ecuación diferencial tiene diferenciales tiene este tiene este vean que si si yo hago un despeje ahí yo digo voy a mandar este restando y voy a mandar estos dos dividiendo por el hecho ahí no me salió lo que voy a hacer quería espejar pero no voy a poder sigue siendo con diferenciales una ecuación diferencial pero de otra forma ahí tengo otra ecuación diferencial vean que si ya se lo despejo como está sumando se lo pasa restando luego este que está aquí lo paso dividiendo y este que está multiplicando lo paso dividiendo vean que me queda una derivada algo como lo que tengo aquí algo similar a esto entonces también se le llama ecuación diferencial y tengo derivadas dentro de la ecuación porque realmente pues eso que está aquí es una derivada pero también se compone de dos diferenciales por eso se llama ecuación diferencial puedo tener diferenciales o derivadas en la ecuación y va a ser ecuación diferencial yo tengo ahí una ecuación diferencial ¿qué voy a hacer? voy a resolverla ¿cuánto vale la y? de modo que me de modo que al yo derivarla otra vez de vuelta me genera un 2 eso es encontrar la solución hablando de ecuación diferencial ¿no? ¿cuánto vale esa función y? de modo que si yo la derivo otra vez me genera de vuelta esto ahorita les dije que la derivada pues se venía así ¿no? una constante en este caso ustedes saben a simple vista ¿qué cosa al derivar lo que da 2? ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿cuánto tendría que valer esta y? de modo que se la deriva uno que un 2 aquí no puede ser de simple vista ¿a quién se acuerda? ¿cómo se puede repetirlo? 2x ¿no? sí ¿cuánto tendría que valer la y? de modo que si la derivo me genera un 2 2y no, 2x si yo quiero comprobar esta solución aquí pues nada más la derivo derivo ambos lados de la ecuación respecto a x sacaría el 2 de la derivada fue la derivada de x respecto a x esta de aquí derivada de x respecto a x 1 porque al final tengo aquí un diferencial entre el mismo también vamos a poner así ¿no? recuerden que este diferencial es un pedazo muy pequeño de la x ¿no? pues aquí todo esto es la x el diferencial es un pedazo muy pequeño aquí de este un punto que se da cuenta un puntito aquí así es el diferencial de x y yo aquí tengo ese punto entre el mismo como decir tengo un número entre el mismo igual a 1 como decir tengo 5 entre 5 es 1 tengo 100 entre 100 es 1 tengo un millón entre 1 millón es 1 o tengo 0.000 entre el mismo ¿eso que es igual? esto ¿a qué sería igual? es un caso como este ¿no? porque este diferencial recuerden que es un valor un pedazo de la x pero es bien pequeño ¿no? o sea su su magnitud es bien pequeña queda un valor ¿no? cualquier valor pero es bien pequeña entonces ahí está ¿no? la derivada de y respecto a x es igual a 2 que 2 por 1 es 2 eso quiere decir que esta si es solución de esto que está aquí la 2x si es la solución más sin embargo pues lo hicimos adivinando ¿no? y lo comprobamos y si dimos o sea si dimos con la respuesta más sin embargo pues hay que ser más formales o sea para adivinar pues aquí está fácil pero si yo le pongo algo así como si le pongo esta voy a preguntar lo mismo ¿qué valor de y hace que su derivada me genere esto no está más complicado ¿no? estar adivinando por eso hay un método para llegar a la solución vamos a varios no pero vamos a aquí uno para ese entonces si yo grafico esto que está aquí y es igual a 2x entonces va a dar una recta va a dar una recta así va a ser una recta con pendiente igual a 2 es decir cuando aquí crece 1 aquí llega 2 cuando aquí son 2 aquí van a ser 4 en la Y esa es su pendiente y como lo haríamos de manera formal si se está adivinando a partir de aquí ya pueden ustedes agarrar cualquier ejemplo que veamos para la actividad 1 vamos a un método que se llama se va a llamar variables separables variables separables se va a llamar o separación de variables que vamos a hacer vamos a separar el de Y con el de X y aquí solamente funciones con Y aquí solamente funciones con X vamos a hacer eso ya que lo hagamos integramos ambos lados de la ecuación y es el método que vamos a usar ahorita ese es más básico que se llama separación de variables un método más básico que vamos a ver en este caso pues nada más tengo el de X que está dividiendo va a pasar a multiplicar el puro diferencial yo ya tengo separado porque aquí ya tengo una constante que es 1 y aquí tengo el 2 o sea no tengo ni X ni Y si tuviera alguna X o una Y pues deben estar en su respectivo lugar cada una como ya separe ahora si integro de un lado y también del otro para no afectar la ecuación integral de 1 respecto a Y que es entonces hay que tener ahí a su mano el formulario de también integrales ya no ya se acuerda que es igual integral de 1 respecto a Y va a ser la Y y como no está evaluada más una constante de este lado saco el 2 integral del 2 bueno saca el 2 integral de X integral de 1 respecto a X que es va a ser la X como no está evaluada entonces vean que diferente se ve a lo que tuvimos ahorita yo aquí puedo seguir trabajando porque la idea es dejar la Y sola siempre que se pueda hay que dejar la Y despejada entonces voy a pasar esta C restando en este caso como la ecuación diferencial que estamos haciendo tiene más que una derivada o sea de orden 1 le llaman solamente es una derivada así solamente va a haber una constante no ocupas 2 ni 3 ni 5 constantes ocupas 1 porque es de orden 1 este orden se refiere a la derivada no es lo mismo que grado este es el grado orden de la derivada este es orden 1 este de aquí es el grado son diferentes yo me refiero al orden como es de orden 1 solamente ocupo una sola constante en ocasiones van a aparecer varias constantes ahí pues pero ocupo más que una porque es de orden 1 que vamos a hacer vamos a fusionar las constantes voy a desarrollar esto voy a decir 2 por X 2X más 2 por C2 2 C2 menos C aquí así tengo una constante por otra constante la C2 no sé cuánto vale es una constante cualquiera puede ser un menos 5 un pi raíz de 5 mil no sé cuánto vale la C pero sé que tengo una constante por otra constante ¿qué me da eso? tengo una constante por otra constante me va a dar otra ¿cuál va a ser? pues va a depender de esta pero yo sé que va a ser constante igual aquí yo tengo una constante menos otra constante si esta es más grande pues va a ser algo negativo ¿no? pero también va a ser constante entonces si yo tengo una constante menos otra ¿qué va a ser ahí? otra constante otra constante solamente voy a dejar una constante nada más porque es de orden 1 no ocupo más constantes esta constante que está aquí ya está va a llevar internamente a esta y a esta y a su vez esta va a llevar internamente el 2 C2 solamente voy a dejar una constante vean cómo me quedó ahora la solución quedó así así me quedó la solución ¿ustedes qué dijeron al principio? ¿qué era qué? 2X y vean lo que me queda con el método 2X más C quiere decir que si yo grafico eso ustedes me dieron una me dieron esta nada más cuando esta vale cero o sea es una solución también pero vean cómo el método es más formal porque me da muchas más soluciones de hecho me da ahí me da un infinito de soluciones o sea me da un montón de rectas así como esas paralelas todas me da un infinito depende de cuánto valga la C va a subir va a bajar esa recta que está ahí azul la C es positiva pues va a subir la C negativa va a bajar así como está ahí la C no se refiero que depende de dónde quiera C va a ser el cambio que le va a hacer ahí entonces me da una familia de soluciones si será cierto eso pues podemos probarlo 2x díganme un número o sea puede ser positivo o negativo aquí díganme un número cualquiera por ejemplo esa que está ahí pues también tendría que hacerlo según lo que está ahí arriba vamos a ver si es cierto que eso luce eso la derivo separo aquí tengo dos términos tengo dos derivadas de una vez saco las constantes derivada de x respecto a x que es esta no se valía a 1 ¿no? más tres veces derivada de 1 respecto a x ¿qué es? derivada de constante 0 entonces vean que no importa el valor que esté aquí va a dar 0 siempre no importa este valor me va a dar 0 esta parte y llego a lo que tenía al principio con eso compruebo que está bien la solución de hecho puedo comprobarla desde aquí desde ahí la puedo comprobar es decir en vez de estarle dando un valor a la c hago la derivada de todos al mismo tiempo se puede y se puede así nada más va a ser si derivo la y respecto a la x voy a derivar esto tengo dos términos y saco las constantes derivada de x respecto a x ¿qué es? 1 derivada de 1 respecto a x 0 ahí se sí sí ¿qué pasó? por ejemplo aquí se va a representar si la c no ustedes pueden ponerle i c4 lo que sea una k yo le pongo así ¿no? es el signo como de centavo una c puede ser cualquier puede ser una k lo que sea ¿no? una constante entonces vean que otra vez llego al 2 fíjense ya no importó cuánto valga esta c igual siempre la va a eliminar ¿no? quiere decir que toda esa familia de soluciones estas que están aquí todas estas su derivada es 2 y son infinito ¿no? así como está ahí es un infinito de soluciones pero todas tienen que tener esta característica ¿no? que es una pendiente 2 positivos una recta que corre así como están ahí cuando avanza 1 en x avanza 2 en y cualquiera de ellas si yo derivo cualquiera de ellas me va a dar 2 ahí yo tengo cuando yo obtenga algo así como esto que tenga una familia de soluciones se le llama eso solución explícita general porque es una familia hay una infinidad ahí de soluciones es general esto que está aquí que dice explícita se refiere a que está despejada la y o sea la y quiere tratar de dejarla siempre así despejada vamos a ver unos ejemplos donde no se va a poder despejar la y no va a quedar dentro de la ecuación la y se le va a llamar eso implícita a la solución ahorita por lo pronto es explícita está despejada la y y general es porque hay una familia hay una infinidad de soluciones se llama solución en pista general hasta aquí alguna pregunta entonces vean como el método es bien sencillo porque es nada más despejar y dejar los de y con la con la y de x con las x y nada más integras ambos lados de la ecuación entonces los métodos ahí son los de los métodos de ecuaciones son así son como pasos dicen haz esto luego haz esto ahí cuando se complica cuando tú no sabes por ejemplo despejar ahí se va a complicar porque ya el método te dice nada más despeja te dice como no te va a decir despeja si no dice despeja como voy a despejar pues tú tienes que observar y usar tus herramientas matemáticas ya sea factorizando pasando restando sumando o sea todo lo que tú sabes de álgebra y luego te dice después integra ambos lados de la ecuación como integral tienes tú que sacar todas tus herramientas que tú ya conoces integrales acumulando diferencial por partes se trigonomete todo lo que tú sabes no te va a decir así este interés hasta no quizás más se integra ahí se complica cuando no sabes despejar vas a integrar porque en sí el curso así es te dice nada más haz esto 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 despeja despeja integra ahí se dice el método no te da más información entonces no hay preguntas así que vamos a llegar no te va a llegar